Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Matías y en este vídeo vamos a explicar la construcción de acordes triadas mayores y menores. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es un acorde? ¿Cómo definimos un acorde? Bueno, es un acuerdo entre tres notas o más. Hay muchos tipos de acordes, pero en los que nos vamos a enfocar en este tutorial es en acordes mayores y en los acordes menores. Ahora vamos a ir al pizarrón para mostrar las funciones de las notas de un acorde. Acá tenemos el acorde de Do, conformado por Do, Mi y Sol. A Do le vamos a decir la tónica, puesto que es como la anfitriona del acorde y la que le da el nombre. Mi vamos a llamar la tercera y va a ser la que denote el modo. La quinta va a ser Sol. Un acorde, tanto un acorde mayor como un acorde menor, tiene una estructura. El acorde mayor, si nosotros tomamos la estructura viendo así por arriba, tenemos de Do a Mi una tercera mayor y de Mi a Sol una tercera menor. En los acordes menores la estructura va a ser a la inversa. Una tercera menor y una tercera mayor. Esta se va a repetir con todos los acordes. Nosotros sabemos de que cada una de las notas que compone nuestro sistema tonal tiene su propio acorde mayor y menor. A continuación vamos a especificar cinco pasos bastante metodológicos para poder construir estos acordes. Primer paso, anotamos la clave de Sol. Segundo paso, anotamos la tónica que queremos construir. En este caso voy a elegir el acorde de Re. Tercer paso, un acorde está conformado por terceras. Entonces añadimos las terceras. La tercera de Re es Fa, la tercera de Fa es La. Cuarto paso, colocamos la estructura del acorde. Como estamos construyendo el acorde mayor de Re, vamos a poner tercera mayor y tercera menor. En el quinto paso, lo que hacemos es cumplir con esta estructura. Es decir, desde Re yo tengo que hacer una tercera mayor. Tenemos que modificar el Fa por el Fa sostenido. Y desde el Fa sostenido hacemos una tercera menor ascendente hacia La. Entonces de esta manera me queda conformado el acorde de Re mayor. Te invito a que puedas hacer lo mismo con otras notas. Que elijas, por ejemplo, la nota tónica Mi y puedas también construir desde ahí el acorde mayor de Mi y así vayas completando tu construcción de acordes mayores y acordes menores. Gracias por ver este vídeo tutorial. Espero que te puedas suscribir para más más material y nos vemos en el próximo vídeo.